Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el Método Arjona y te queremos invitar a un evento exclusivo que la UPV Bucaramanga tiene para ti. Así que agéndate para este jueves 14 de octubre a las 6 de la tarde. Y vive un momento lleno de risas carcajadas y vamos a pasar muy sabroso. ¡Nos vemos!